...y murió Trotsky asesinado de la noche a la mañana porque habían premeditado venganza tarde o temprano pensó en México este suelo hospitalario y grandioso donde el cobarde asesino le arrancó ayer su existencia un zapápico alpinista ese asesino llevó ... 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